Sin embargo, esta distribución es responsable directamente del Ministerio de Educación en el entender que ya nosotros como gobierno regional el 22 de abril habíamos transferido 8 millones para las compras respectivas. Se están dando las coordinaciones como tal y hay el compromiso del Ministerio de Educación que en enero del próximo año se culmine la entrega total de las 47 mil tablas que corresponde a la región Junín e inclusive nosotros vamos a seguir insistiendo para que haya la atención respectiva de la demanda adicional, es decir, 35 mil tablas más en total a la región Junín debería favorecerse con 75 mil tablas. ¿Ya se ha entregado esta cantidad muy pequeña a los alumnos? Sí, la disposición a nivel de las UGEDES ha sido de dos formas. O es responsable el minero para entregar hasta las instituciones, o es responsable de la unidad ejecutora, es decir, de la UGEL, también entregar hasta las instituciones. En esos dos caminos se han dado, ya se han distribuido como tal. ¿Al 100%? El detalle es en tarma que llegó con demora y también se está procediendo en estos días a repartir y con eso estaríamos cubriendo al 100%. ¿Qué pasa si el minero no cumple en todo caso con la fecha indicada para poder destinar la cantidad restante? Bueno, nosotros igual tendremos que proceder a nivel legal, exhortando en primera instancia y segundo, bueno, ya estaría participando nuestro gobernador porque ya hay un presupuesto transferido, repito, de más de 8 millones y el detalle es que ya la licitación que ha hecho el minero también está realizada. Por lo tanto, es cuestión de tiempo en esperar porque la cantidad de tablets a nivel nacional también es bastante mayor. ¿Se ha podido verificar si la calidad y, por decirlo así, están en total condición adecuada, mejor dicho, las tablets que se han recepcionado? Sí, hay un protocolo en el cual se nos explica y se nos ha dado también de conocimiento para poder verificar los desperfectos o algunas imperfecciones que puedan generarse en las tablets. Hay plazos específicos también. Las UGELES tienen conocimiento, hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de observación, pero sin embargo, nuestra área de materiales de la DREG está coordinada con cada una de las áreas de las UGELES. El señor Rubén Castillo, el encargado de este tema de reparto de materiales y, como repito, hasta el momento no me ha dado ningún reporte de alerta que podría mencionarse de que ha llegado algún tipo de desperfecto. Sin embargo, al ser un equipo, siempre por ahí podría haber un tema de una mala fabricación, lo cual el MINEDU también se reporta inmediatamente para que el proveedor en un plazo de cinco días pueda reponer el bien. Gracias.